La CFMoto 800 NK ha ganado el Red Dot Award, Product Design 2024 en la categoría de diseño de motocicletas. CFMoto es la primera marca china en ganar el Red Dot Award, Product Design, con una motocicleta ICE de gran cilindrada. La 800 NK es el buque insignia de la familia NK que marca un hito para CFMoto, la introducción de una filosofía de diseño que ahora marca el ritmo de todas las nuevas motos de la gama. Con su motor bicilíndrico en línea de 799 centímetros cúbicos, es un Anakid con un inconfundible diseño puntero, equipamiento de alta tecnología y prestaciones de primera clase. La visión del diseño de CFMoto fue definida por el director de diseño de dos wheels, Carles Olsona, que trabaja en el Centro Europeo de Imas de Dexmoto en Italia. Ganar el prestigioso Red Dot Award es un gran resultado para todo el equipo, afirma Carles Olsona. La 800 NK es uno de los productos CFMoto que mejor encarna los valores fundamentales de nuestra marca, diseño, tecnología, prestaciones. Este éxito es una gran manera de celebrar el 35 aniversario de nuestra empresa y de reconocer nuestro compromiso y el desarrollo de nuestra propia filosofía de diseño para un mercado global.